A 60 Ya yo me metes tú, ya yo me metes tú, vente, 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 vente Y una muchacha linda te pasa por el lado Y tú dices que finca Si tú llegas a Vieno Y una muchacha linda te pasa por el lado Y tú dices que finca mi madre Ya yo me metí a ti 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 Vente, 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 vente What's up? Silvio Mora de la República Dominicana Diego El Pavo Eso Eh, te gusta el can Sí, sí Vamos pa'l can Sí, sí Te gusta el can Sí, sí Vamos pa'l can Sí, sí Tú mai te quiere Sí, sí Tú pa' y también Sí, sí Tú mai te quiere Sí, sí Tú pa' y también Sí, sí Ok, ok, pero yo quiero ahora Que todo Puerto Rico canta un chín del pavo conmigo ¿Se sabe en el pavo? Puerto Rico entero viene y dice Con cuatro One, two, three, four Llegó el pavo Llegó el pavo No, 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 para hacer el pavo Tienen que poner el meme de abajo a la izquierda El meme de arriba así Y mirá los dos ojos así Ok Llegó el pavo Puerto Rico entero y dice Llegó el pavo 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 ¡Vamos! Están los bailarines de Silvio Ahí, fíjate con fuerza Fíjate con fuerza ¡Vamos a darle fuerza, muchachos! ¡Fuerta, fuerza! ¡Vamos arriba! 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 ¡Y todo el mundo así! ¡Así! 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 ¡Y los que están gozando me hacen una bulla! ¡Yo si este va agarrando y apuntado con fuerza! ¡Dónde están los hombres, los bonitos, los hombres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!